Para mí, trabajar con infancia es como tener la esperanza de que cada uno va a poder tener el autoestima y conseguir todas las herramientas como niño, como infante, de poder enfrentar el mundo, que no es fácil y que estamos en la etapa más primordial de ellos, de cada persona y el rol que nos toca, que es un orgullo y que a veces da miedo, pero es gratificante y nos vuelve un montón de todo eso que uno intenta dar. Para mí es ir creciendo juntos de la mano con los estudiantes, además de brindarles el conocimiento, como decía Ángeles, Camila, Diana, y herramientas para que ellos puedan afrontar el futuro, el día de mañana. La verdad que no tiene precio ir a dar clases y hacer lo que a uno tanto le gusta, porque por eso estudiamos la carrera. Así que muy gratificante, muy feliz con la carrera que elegí hasta ahora. Uno de los ventajos es que la institución te brinda todas las herramientas necesarias para transcurzar la carrera, digamos, y aparte los profes siempre te están apoyando constantemente y todo el tiempo en todo lo que necesitas. Y es hermoso la carrera. Realmente no solo es un trabajo, sino que es algo personal también, que es del corazón. Así que aunque todo sea difícil, aunque parezca que no se puede, volver acá y decir, bueno, es lo que siento y voy. Eso le diría. Es una carrera que realmente me llenó el alma. Ahora, antes y como dice Diana, para toda la vida. Si algo tengo que valorar siempre es la preparación que nos proporcionó el profesorado, la contención en el momento que decíamos, no, no doy, no puedo, no llevo. No, ese estímulo a seguir y a seguir, que lo íbamos a lograr en algún día, en alguna parte. Muy bien, compañera, la contención. Que todo el tiempo te motivan a seguir adelante. Porque hubo días que, te digo la verdad, es cansador viajo todos los días. Y sí, me he puesto a pensar, che, pero todos los días viajo, qué cansancio. Pero bueno, vale la pena seguir, intentarlo, luchar con nuestros sueños. Y gracias al profesorado lo pudimos conseguir todas. Porque todas en algún momento lo pudimos lograr, aunque hayamos flaqueado. Así que muy, muy agradecida por la contención. Principalmente por los profes, por los compañeros. Porque más allá de una institución, era como una familia, realmente. Así que, bueno, por esas razones recomendaría el profesorado 100%. Yo recomendaría el profesorado porque, bueno, yo me recibí de ahí, descubriendo que la educación es un acto colectivo, por cómo vi en mi último año, que a pesar de una virtualidad, estuvimos, no cargamos los vínculos. Y eso habla mucho de la calidad educativa y del capital humano que hay en el profesorado. Entonces lo recomendaría porque no es solo aprender contenidos, sino también crecer como persona allá adentro, junto con otros.